El suceso habría ocurrido pasadas las 10 y 45 minutos de la noche cuando hombres desconocidos que se movilizaban a bordo de una motocicleta asesinan a un joven que se desplazaba sobre la avenida Simón Bolívar en inmediaciones al cementerio chino. Minutos después, unidades de policía pertenecientes al cuadrante atendieron el llamado de testigos con el objetivo de inspeccionar la zona donde yacía sin vida el hombre. Al sitio hicieron presencia a sus familiares, al mismo tiempo que los oficiales de la SIJIN, quienes en medio de la inspección a la escena del crimen, determinaron que la víctima recibió varios impactos de bala por arma de fuego, originando su muerte de manera inmediata. Durante la entrevista, hecha por los oficiales a los familiares del oxiso, se estableció que respondía al nombre de Jesús Antonio Caicedo, era conocido popularmente como Junior y residía cerca al lugar donde ocurrió el suceso. La víctima tenía 20 años de edad. En entrevistas entregadas a los medios de comunicación por parte del padre del oxiso, este indicó que no entiende el por qué las autoridades de policía, quienes pasaron por el lugar y observaron al joven, junto con otras personas en el sitio, no les obligaron a ingresar a sus hogares, haciendo cumplir el toque de queda. Estaba viviendo cuando llegó un vecino, me tocó la puerta, me dijo que lo tienen allá, pero yo nunca pensé que estaba en el piso. Lo que no me gustó a mí es que pasó el doctoría, antes aparecieron los hechos, había dos personas ahí, mi hijo y otra persona, y la tuviera lo vio, pues no le dijo nada a ellos. A los 10, 15 minutos es que hubo el intento, el domicilio. Ya porque pues si la persona dice que estamos toque de queda, a las 8, ya muchachos a las 10 y media allá en la calle. Un otro día pasa, pues, tiene que decir, ¿entiendes? Pues, aquí estoy con mi dolor, pero de todas maneras, por aquí estoy aguantando. Es un muchacho trabajador, pues, para mí, pues, mantenía a buscar, yo no sabía qué hacía allá por aquí, pues, como padre uno mantiene en la casa. Ahí la ando, caben en la bomba, a ese, pues, ya se retiró, comenzó a llevar a caben en la casa. Sobre los móviles, se conoce que los sicarios se movilizaban en una motocicleta AX marca Suzuki, color negro. Ya se adelantan las investigaciones para dar con el paraero de los autores del homicidio.